Hola camaradas y bienvenidos a las noticias. En Panamá reportaban que Luis el Pumita Rodríguez era refuerzo del América. Julio Ibáñez de TUDN apagó el alumbre asegurando que Pumita no llegará al nido, donde sí podría llegar esa león. Ahora varios medios señalan que la fiera sí llegó a un acuerdo con el Estrella Roja de Serbia. En TUDN Andrés Guardado confirmó que Javier Aguirre lo llamó, pero ¿para qué? Fíjate que tuve una llamada con él, me da risa porque cuando alguien se enteró de que me llamó, empezaron a sacar sus historias, magresar que porque no había líderes, nada por el estilo, nada parecido. Tuve una llamada interesante con Javier, más que nada porque digamos que fui el último capitán del último mundial, él pues quería que yo compartiera experiencia de lo que viví, compartí un vestidor con muchos de los que están ahora. Guardado se ve retirado de aquí al mundial y aceptaría ser parte del cuerpo técnico del Vasco. Sin pensarlo, sin venderlo. Sí, 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 al 2026 ahí sí creo, voy a estar retirado seguro. Quién sabe, Andrés. Retirado seguro. Y sí, me llega la intención, claro, no me lo pensaría. Vivir dentro de un mundial desde otro punto de vista, desde otra responsabilidad, sin tener la responsabilidad de ser Javier Aguirre, pero de estar detrás, aportando un poco los conocimientos que uno tuvo como jugador de unos mundiales y al mismo tiempo aprender para tu futuro entrenador. Hablando de la selección, los primeros entrenamientos han dejado momentos como el del Vasco y Tony Amor, dialogando con los jardineros que aparentemente no tenían el pasto como ellos querían. Por otra parte, Miquel Arreola, presidente de la Liga, aseguró que la Leeds Cup 2025 podría jugarse en México también. Claro que sí, habrá oportunidad y es parte de lo que vamos a ver para el año que viene. Siempre se hace la evaluación y para el siguiente año se hacen mejores. Se ha hecho viral el discurso de Romo previo a la América Cruz Azul. El mexicano alentó previo al Clásico, que ganaron 4 a 1. Y Chivas prepara una renovación de contrato para Alan Mosso. En las próximas semanas estarán hablando con Alan para alargarlo. En 2DN reportan que Chivas también renovará el piojo y en los próximos días será oficial, pues ya está apalabrado. Sorpresa gente, César Montes jugará por el locomotiv de Moscú en la Premier rusa. El Almería decidió vender al mexicano a cambio de 8 millones de euros y formará parte del conjunto ruso esta temporada y 4 más. El fichaje sorprende porque en España el mercado ya cerró y no hay manera de que puedan sustituir su baja. Montes venía de dos partidos sin un solo minuto. Luego de salir de cambio, tres partidos atrás al medio tiempo con dos errores. Montes sorprendentemente se va a la Liga de Rusia. Decir de este movimiento que no sé si la Liga Rusa sea la mejor, incluso mejor que la segunda división de España. Lo hemos visto en Luis Chávez cuando ha vuelto a la selección, luego de ya tener un tiempo en la Liga Rusa. Visiblemente con un nivel bastante más bajo que cuando estaba en el Pachuca. Lo cierto es que ahora Montes necesita jugar. Y en el Almería da la impresión que algo sucedió, que perdió la titularidad a pesar de ser el fichaje más caro en la historia del equipo. Sumaba dos juegos sin minutos y en su última titularidad no la había ido bien. En términos generales podemos decir que no es una gran noticia que un mexicano esté jugando en la Liga de Rusia. Por lo que ya hemos visto de Chávez. Pero de eso, a estar en la banca en la segunda división de España, podemos decir que es positivo. Veremos. Y estas son las noticias camaradas, al menos por el momento. Suscríbanse si les gusta cómo informamos por acá. Revienten un buen me gusta para apoyar. Gracias por ver. Aquí nos vemos más tarde con más. Gracias. Gracias.